¡Llegan las ofertas presidenciales a Central Ford! ¡Arriende nuevo y económico 2017 Ford Fiesta por sólo $219 dólares al mes! ¡Así es, sólo pague $219 al mes por el Fiesta Nuevo! ¡O arriende nuevo y ahorrador 2017 Ford Focus por sólo $209 dólares al mes! ¡Así es, sólo pague $209 al mes por el Focus Nuevo! ¡Ofertas presidenciales durante todo el mes! ¡Sólo el Central Ford del Freeway 710 Salida en París!